Este sábado en la Ex-Aduana a las 11 de la mañana se llevará a cabo una jornada de reflexión por la educación pública desde una mirada regional y donde está invitada toda la comunidad a participar. Bueno, mañana tenemos un encuentro, una reflexión por la educación pública y pensando en una mirada regional donde la ciudadanía pueda decir, cierto, y sentir a la vez que hay ciertos sectores que quieren construir a la sociedad porque hoy día no están considerados en lo que es la reforma educacional. Además, creemos que debe salir un referente que pueda seguir trabajando por la educación pública y poder llegar así las ideas que surgen al calor de la discusión con participación real, verdadera. En la oportunidad también estarán presentes algunos dirigentes del Colegio de Profesores de Arica, además de académicos, estudiantes, padres y apoderados, docentes, entre otros, los cuales de alguna manera están descontentos de cómo se ha estado llevando el tema de la reforma educacional. Nosotros primero que nada vamos a plantear el tema de la institucionalidad, cómo va a venir la institucionalidad más adelante, de quién vamos a depender laboralmente, institucionalmente, después lo que es la carrera profesional docente, que también está en el aire. Por supuesto que van a ser tomadas por el gobierno de turno en el segundo semestre, pero hoy día no hay nada de parte de la comunidad. Y además lo más importante de poder elevar, construir una alternativa de posición, pero constructiva, porque hoy día está, por así decirlo, la derecha política, está la nueva mayoría con el Partido Comunista, pero hay una oposición que está ahí bajo, pero que no ha dicho nada, nadie la toma en cuenta. De allí, de la comunidad, de las organizaciones sociales, tendría que salir una posición con respecto a la reforma educacional. A la jornada también fueron invitados los estudiantes de los liceos nocturnos, los cuales, según Dávila, no fueron considerados en la reforma educacional. Como la actividad, que no es organizada por el Colegio de Profesores de la región, es abierta a la comunidad en general, también están invitadas las autoridades regionales y comunales, pero no a exponer sobre la reforma, sino a escuchar lo que tienen que decir los diferentes actores del área sobre este tema. La política es política, porque detrás de toda una idea...